Confidente chamán, sexólogo, sanador y terapeuta, el Rumpi, el psicólogo del pueblo, ya está listo para prestarte una oreja, escuchar tus secretos y terapiarte al gratín en el consultorio popular de la número uno. ¡Chacotero! Porque queremos un mundo con más risas, comienzan las atenciones en... El Chacotero Sentimental de la Corazán. ¡Chacotero! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidas. Bienvenido a nuestro Chacotero Sentimental de viernes. Viernes 5 de abril, día con avenidas. Y próceres, nosotros en este Chacotero Sentimental te conminamos a que llames al 22-381-2040-41 y 42. Oye, ¿qué anda el virus dando vuelta a todos los mocos? ¿Cómo anda usted? No hace falta ni que destapen las patitas. Yo tengo que cerrar el micrófono cada tanto para poder toser tranquilo y no... ¡Chacotero! Esa es la verdadera del parlante. Así es que, bueno, llámenos. Estamos de pie frente al cañón. Dos de la tarde, dos minutos. Y escuchamos la versión cumbia de Hospital. ¿Y qué edad tiene? ¿Y qué edad tiene? 3.6. 3.6. Ya, ¿y qué pasó? Vengo a contar una anécdota que me pasó ayer. ¿Ayer? Es trágica y cómica, ¿sí? ¿Está nueva? Ayer. Sí, es nuevita. ¿Ya? Ya, mira, la cuestión es que yo uso una aplicación de cita homosexual. Ah, y la cuestión es que yo soy un sutron y uso máscara. No me... Perdona, 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 pero tenés que entrar a explicar los términos, porque tú decías, ah, que sí, que soy un sutron. ¿Qué es un sutron? Un sutron, una persona que le gusta experimentar cosas nuevas, jugar roles, ese tipo de cosas así como bien... No, pero todo... Perdona, pero todo el mundo quiere experimentar cosas nuevas. ¿Qué tiene un sutron que no tenga yo? ¿Cuál es la idea del sutro? ¿Sutron o sutron o sutro? Sutro. ¿Qué es un sutro? Eso, porque le gusta como hueviar caretas y como... que es como muy desinibido, más que el resto de la población. Ya, bueno, ya, si usted lo dice, ya, ¿y? Ya, la cuestión es que estaba buscando algo y yo uso máscara, ¿cachai? En la aplicación para no identificarme uso un pasamontañas. Y la cuestión es que estaba buscando y me salió algo cerca acá después del trabajo. Y la cuestión es que yo fui para allá, pum. Espérate, tú poniste tu foto identificatoria con un pasamontañas y ponía abajo, soy sutro, soy entero, soy entero sutro. Exacto. Que lo hago lo maldi, que lo hago anónimo, y esa hueá les calienta los colas. ¿Qué, qué? Espérate, pero ¿qué es lo hago lo maldi? ¿Qué es lo maldi? Sí, así como bien bruto. Si quieren que, no sé, pues lo agarro con la mano, con el brazo, del cuello, cuestiones así como bien anónimo, bien bruto. Ataco a lo maldi. Y se calienta en caleta. Sí, igual. Y se calienta en caleta con esa hueá, pum. Y me da bien, pues, no, no, ¿para qué decir? ¿para qué mentir? Me da súper bien con esa hueá. Ya, y la cuestión es que encontré hueos cerca aquí, cerca de mi trabajo. Y la hueá es que yo fui en un edificio departamental, en las tres torres de 26 pisos, imagínate. Entonces yo fui para allá, entré, me identifiqué, llamé a la persona, dije, ya voy para allá, subo, y lo que yo hago es, toco el timbre, o toco la puerta, y me pongo la capucha antes de entrar. Y la hueá es que yo subí. Ah, espérate, tocáis la puerta y le entráis de sutro, entráis así encapuchado. Y pues, al toque, pues, y por eso les gusta la hueá. Ah, pero tú entré, no, no es que lleguís y en el juego te ponís la capucha, entráis encapuchado. Entró encapuchado, al toque, y entró, y a algunos hueá les gusta que, por ejemplo, me dicen, ya, y cuando entrís, me ahorcáis con la mano y me ponéis contra la pared. Y a esa hueá les calienta caletas. Ya. Pero caletas, y se calientan caletas. Ya, y la hueá es que yo hago eso. Yo subo, entro al, a una de las alas, voy camino al departamento, al final me dijo, hasta el final del pasillo. Y yo llego, toco el timbre, me pongo la capucha. Espérate que se te, se te bajó un poco el teléfono, apórtenlo cerca allá, ¿ya? ¿Ahora me escucháis? Sí, ahí sí, pues ya. Entonces, ¿qué? Caminaste al fondo, tocáis la puerta, capucha puesta. Nadie sale. Y de repente veo la conversación y era otro el departamento, me dijo, está en tal número, y yo me había metido por el pasillo equivocado. No salió nadie, me saqué la capucha, fui al departamento de él, toqué la puerta, me puse la capucha, y entraba. De ahí empezó todo el horror. Porque, bueno, el buen estaba más tuciao. Ah, amarilla, por garabato, ya, pues papito, hola, y se la hoquita con jabón. No, perdón, perdón, ya, mira, estaba muy tuciao el tipo, muy tuciao. Más encima, después... Muy, perdona, perdona, estaba muy, ¿qué? Tuciao, tuciao, había ojalá o tuciao. ¡Oh! Pésimo. Después se tució de nuevo. Entonces, como que yo desde en Guaraquén, y no a por presumir, pero igual... Pero espérate, pero, pero, espérate. Entra ahí con capucha, el tipo ya estaba drogado, se sigue drogando, y vos decís, ¿aquí me quedo? ¿Este es mi lugar en el planeta? Dijiste tú, qué bien. Voy a ver qué onda. Ya, y la cuestión es que, no es por presumir, pero yo igual la tengo grande, mi media es 19, no, 20 centímetros, 19,5, casi 20, y es súper gruesa. No, pero está bien, pero no, si yo no lo digo ni lo grande, ni lo chica, ni lo gruesa, ni lo angosta. Si lo que digo es tú, en ese momento, cuando te enfrentás a un desconocido, con capucha, el drogado, todo, tú decís, mmm, me gusta esto. Estaba ahí, po, y yo estaba muy caliente, la verdad. Y te, por eso dijiste, me gusta este lugar para mí hoy. No, es que en realidad no me gusta mucho que se droguen. Pero, pero por eso te pregunto, pero ¿por qué te quedaste, po? Porque el Juan estaba muy rico, y yo estaba muy caliente, es la verdad. O sea, por eso, estaba ahí en un buen lugar. Eh, sí, podríamos decir que sí. Sí. Pero me dio incómodo. Partió ya medio incómodo. Ya, y la cuestión es que desde el Guaraqué, intenté, llegó un, perdón, el tipo estaba tan entusiado, que no pudo. No pudo, no quiso. Y ya empezó como súper incómodo, que no quiso, como que no pude, ni siquiera pude hacerle nada. Entonces, como que ya, dije, ya me voy. Me dijo, pero busqueme un tercero, para ver qué onda, y como que estuvo un rato, y en eso lo llaman de la administración. Porque habían visto que hoy había entrado... Encapuchado. Oye, se están asaltando, entró un encapuchado. No, yo había, espérate, que ya le explica toda la weá, y no pasa nada, pues. Ya yo bajo, cuando me voy, a los diez minutos después, yo bajo. Y me agarran a mí de la administración. Claro. Porque, ¿sabéis qué? La persona, el departamento donde yo toqué, no estaba vacío. Había una persona, y la persona miró por la mirilla, y vio a un tipo encapuchado. Claro. Y no vio nada mejor que avisar en el WhatsApp de la comunidad, de las tres torres, que había alguien encapuchado que estaba asaltando. Bueno, pero papi, a ver, perdona, perdona, déjame explicarte una cosa, Tuxon. Tuxon, oye, espérate, lo que te digo es que si yo estoy vivo en una comunidad y de repente me tocan la puerta, no espero a nadie, veo por la mirilla y hay un tonto encapuchado, por loco, lo mínimo que digo es a la chat grupal, oye, loco, hay un loco encapuchado fuera de mi casa, por loco. Si no, no va a ser, no va a ser, no va a ser, no va a ser, pa' eso son los chats, por loco, no va a ser pa' decir que el perro me mió la alfombra, po' no, y espérate que ya me revieron los documentos, llamaron a este loquito pa' bajo, bajo, habló con la administración y pa' más recacha el de la administración, conocí al papá de este tipo, y más encima este tipo tenía, tiene 19, entonces me metí en un medio atado pero ya pasó, menos mal que no pasó a mayores. Bueno, oye, pero papi, espérate, perdona, pero vos estáis jugando pero al límite todo el rato, o sea, no entendí lo que te digo vos, de que vos estáis, estáis en la que estáis, digamos. Sí. Estáis poniéndote capucha con un loco que, o sea, en algún momento no solo te va a pegar un canazo, sino de que te va a ir a pegar cualquier cosa y cosas peores con los que desde adentro, con los de afuera, con los de al lado, con todos lados, está bien, está bien, tú querís cosas, emociones fuertes y las estáis logrando, así que cuídate un poquitito que te vamos a ponerte un tema, esto es El Ladrón. Nosotros haciendo el chacotero sentimental, muy buenas tardes. Hola, Rompi, ¿cómo estáis? Sentado y atento, ¿cuál es su nombre? Leo. ¿Y qué edad tiene, Leo? Treinta años. ¿Qué pachó? Oye, Rompi, mira, yo vengo a contar, quiero darle un consejo a todos los que nos están escuchando en verdad, Rompi. Pero nadie te ha pedido un consejo, vos loco, ¿por qué? ¡Oye! ¡Oye! ¿Me querís quitar la pega aquí? ¿Cuál es la idea para mí? Quiero contar mi historia y que no se vuelva a repetir, no más todo. ¡Ah, eso es otra cosa! Y que les sirva de consejo a todos. Ah, listo, ya la cago. Y ya, y avísame cuando la cago. ¿Ah? Ya, bueno, ya, ¿qué pachó? Mira, yo estoy casado hace como cinco años. Y les vengo a decir a todos que no se casen. Que no se casen. No, 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 que es Rompi. No, no. Sí, es lindo, es lindo. ¿Ya? Oye, Rompi, entonces, la cosa es que yo hace un par de años llevábamos casado con la susodicha. Y entre el deseo y todo y la rutina y todo se fue apagando un poco. Y yo también, por Rompi. La llama del amor. Todo se fue apagando, la monotonía, como dicen por ahí. Sí, espérate, y con hijos, mascotas, todo el sistema, casas, álbum de fotos. Sin hijos, sin hijos. Sin hijos, ¿ya? Ya, entonces, la cosa es que un día X de verano, entrando a verano, en Santiago, yo le pillé un mensaje a mi señora con otro loco, ¿cachai? Con él. ¡Oh! Ya, perdona, pero ¿qué decían los mensajes? No, los mensajes decían de todo, se iban a juntar y iban a hacer de todo, ¿cachai? Ah, ya, ¿y cómo se los pillaste, los dejó ahí, cómo le pillé unos mensajes? Yo algo cachaba que la loca tenía malas amistades, ¿cachai? Siempre fuimos distintos, yo soy un poco más recatado y ella era un poco más, le gustaba, era más cochina de mente. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver eso con los amigos? Con muchos amigos, amigas de muchas, de muy cochina de mente y que le metían muchas ideas en la cabeza. Ya, pero ella es libre, la libertad es libre, papi. Por supuesto, por supuesto, ella lo podía pensar, incluso lo que ella hizo también está dentro de su libertad, de que tenía que hacer, de lo que puede hacer o no puede hacer. Chico. Lo que pasa es que estaba en el matrimonio y eso no lo podía hacer en el matrimonio. Eso dijo que no lo iba a hacer, eso dijo que no lo iba a hacerlo, por lo menos. Claro, pero... Porque de que puede, puede, vos. No, de que puede, puede. Un vez que pudo, pudo. De que lo hizo, lo hizo. Claro, entonces... Pero yo no vengo a hablar de lo que pasó después, porque puta, a mí se me cayó el mundo y que yo la mancha cagada y todo eso. Ya, pero espérate, pero una pregunta. Cuando tú le pillaste esos mensajes, ¿se iban a juntar o se habían juntado? Mira, se iban a juntar. ¿Por primera vez? No lo sé, porque tú cacháis que después te dicen que nunca ha pasado nada y en verdad ya hay uno y ya no cree en nada. No, claro. Ya no cree en nada, entonces al final se rompe mucho la conciencia y uno no cree en nada después. Claro, te dudo. La que me digáis te la dudo, claro. Claro, entonces ya, pues la cosa es que ahí, obviamente, calabaza, calabaza y... Ah, después de que pillaste eso, ¿se acabó todo? ¿Terminaste? No, no, la historia después sigue con ella y hoy día también y todo el tema, pero ella me ha reparado emocionalmente y todo ese tema, pero que yo no vengo a contarle eso. Ah, bueno, entonces ¿para qué contáis de eso? Bueno, es que tú me preguntaste. Ya, pero mira, el tema es que yo lo que quiero contar es que yo después de que salí ahí con... salí de esa relación, después yo obviamente me empecé a juntar con otras locas. ¿Ya? Ya, y ahí me di cuenta de que, puta, todas las cosas que hacía con esas locas, nunca, o pocas veces lo hacía con mi señora, po. Pero tú no estabas ahí, ya te habíais separado. Ya me había separado, claro. Ya, ¿y a qué le llamás tú a hacer esas cosas? ¿Qué cosas? ¿Hacer qué cosas? Puta, a ver. Ah, le chapeaban a la cocina, ¿a usted le chapeaban a la cocina o a usted chapeaban a la cocina? De todo, por romping. Ah, y grado cuatro. ¿Grado cuatro? Hay que probar, no sé cuál es el grado cuatro, pero sí, pongámosle todos los grados. Grado cuatro, el grado tres por delante, el grado cuatro por detrás y así vamos andando. Bueno, entonces probemos, démosle hasta grado nueve, todo. Está ahí, a todo ritmo. Claro, entonces, pues yo dije... O sea, tú te, ahí te diste cuenta de que la sexualidad con tu matrimoniada estaba fomeque. Claro, fomeque por pura, por pura tontera, ¿no es, po? Si estaban los dos solos, pues. Claro. Sí, pues. Entonces, ya, pues la cosa es que ahí con estas locas las pasábamos bien, hasta con dos locas al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Cachai? Y nos metíamos en la misma cuestión, ahí no sé cómo se llamará, qué grado será, pero con dos locas al mismo tiempo. ¿Qué grado es? Ah, no, eso se llama trino, ¿no? ¿Le tenemos metáfora? ¿Grado once le podemos poner? No. Si aquí los grados los pongo yo, si venís a dar consejos, le querís poner nombre a los grados. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, chasta la moto, papito! ¿La pegas la mía? No, yo no vengo a quitarle pegas a nadie. Ya, oye, espérate, ya. Entonces, ¿qué? ¿Empezaste como a experimentar? Claro. ¿Ah? Entonces, la cosa es que después, entre con todo esto ahí, venía y conversaciones con las usodichas, llegaba a su remendor, tú. Sí, pero vos ya venías ahí con la mentalidad saturniana. ¡Claro! Sí. ¡Claro! ¿Te habían cambiado la horma del zapato? Justamente, Burruti. Antes, vos te fuiste calzando a 86 y llegaste con un 44 extended. ¡Claro! ¡Claro! Todo el rato. Entonces, la mentalidad cambió a harto y fíjate, Burruti, que nos ha servido un montón. Pero espérate, ¿qué? ¿Volviste? No, no volvimos, estamos ahí saliendo. Ya, está entrándole, más que saliendo, entrándole, papi. Más que saliendo, entrándole. Justamente. ¿Ya? Justamente. Y la cosa es que he estado buena, amor. Burruti. Y una de las cosas que al final uno se da cuenta es lo que falló después uno se trancea un montón de cosas. A ver, espérate, pero es que yo te podría decir varias cosas porque tú... Una de las cosas... Perdona, voy a toser, voy a dejar el micrófono. Ah, ya. Oye, espérate lo que te digo. Una de las cosas que cambió es tu mentalidad, la posibilidad de meterte con una, dos, no sé qué. Pero también lo que cambió, lo que yo veo es el concepto de un amor monogámico. O sea, ya no concebís el amor como monógamo, con una sola pareja, digamos. No, mira, si todavía lo consigo. Ah, si estáis con una pareja puta. Es que eso es lo que yo quiero llegar para el final de lo que nos sirve. Porque resulta que uno puede estar con una sola persona, Rumpi, pero con esa persona y lo que están escuchando, háganselas todas. Déjense llevar, háganse todas, a todos los grados, todas las mismas cuestiones. Fántenle el respeto a la señora en el ring de cuatro perillas, háganle todo. Háganse, es que no es hágale. Háganse. Háganse. Háganse, claro, no es hágale, porque si quien es la loca o quien no tiene derecho a decir algo, háganse, descubrir. Háganse, entre todos, porque el consejo es de aquí, o sea, mi historia es para los hombres y para las mujeres. Claro, claro. Espérate, pero entonces volviste. No, estamos saliendo nomás. Estamos hinchándole. Estamos, es claro, hinchándole ahí, viendo qué pasa después, esa ya es otra historia, Rumpi. Sí, pues, ya, pero, y tú, la pregunta. Si tú ya experimentaste con una, con dos, que aquí, que hay que abrir y que hay que hacer y que no sé qué, ¿te interesa tener pareja? ¿Cómo ves el término estar en pareja? No, a mí me gusta, me gusta, es rico estar en pareja, que lo quieran a uno, que lo regalones. Ya, te gusta, que le hagan, que le hagan cosiditas y todo eso. Ah, ya, te gusta ese estilo. Sí, 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 a mí me gusta, pues, hay otros que a lo mejor no les va a gustar, pero, pero a mí sí. Sí, pues, ya, a mí me gusta estar en pareja y buscáis. ¿Y qué es lo que te falta? Como que ahora lo que me falta no es más seguridad, no más, po. Rumpi, porque, puta, igual tratar de, no quiero tropezar con la misma piedra, ¿cachai? Sí, po, claro, obvio. Aprendiste, hay un aprendizaje en el camino, claro, todo el rato, po. Así que hay que... ¡Buena, po, papi! ¿Qué quiere que le diga? Disfruta entonces y te vamos a ponerte un tema. Esto es probarlo todo. Y aquí estamos haciendo el Chapo Lalo Sentimenta en Radio Coro Lalo Fon. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Maquinón. ¿Sí, con quién hablo? Tú hablas con el Pura Sangre, ¿no? El Pura Sangre. ¿Qué edad tiene Pura Sangre? 44.0. Ya, ¿y qué macho? Puta, papi. Amarilla por Garabato, minuto uno, amarilla, listo, condicionado todo el partido, todo el partido condicionado. Ok, mira, estoy medio complicado. Dame un segundito. Amarilla por tiempo. ¿Está haciendo tiempo? ¿Y está con amarilla? No, 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 no. ¿Está con amarilla y haciendo tiempo? No, no, no. Y luego estoy trabajando tanto dinero. ¿Está haciendo tiempo de nuevo? Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. No, tranquilo, no, sí, súper bien, no te preocupes. Somos un millón de personas esperándote. Oh, qué sonazo. Ya, pues, Ray, mira. Lo que pasa es que tengo un problema como existencial. ¿Qué sé, no? En pocas palabras, pucha, todos pretenden o todos quieren, sexualmente, ¿cachai? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Quizás todos quieren o pretenden o no sé, piensan que el ser dotado es mágico, ¿cachai, ¿no? Que es lo más bacán y toda la situación, pero a la larga se forma un problema. A ver, espérate, ¿a qué le llamamos ser dotado? Pucha, no sé, dos manos y algo más. No, ¿al tamaño del miembro viril masculino se refiere usted? Exacto. Ah, ¿usted se lo ha medido? Sí, o sea, me lo han medido. ¿Me lo han medido? Sí. ¿Cómo me lo han medido? Es que, pucha, a veces cuando uno habla sobre esos temas, a veces no te creen, po. Ah, y te dijeron, echa afuera, echa afuera, amásalo ahí, amásalo ahí. Exacto. ¿Y vos sacaste, y quién, una chiquilla te lo midió? Sí. Sí. La dura. Espérate, pero con wincha, te lo midieron con wincha, loco, qué mal gusto. Sí, con una wincha esa de coser, de costo. ¿Y cuántos centímetros así lineales? Lineales, veinticuatro. Oye, pero veinticuatro. Sí. Si una cuarta, oye, espérate, si una cuarta tiene diecisiete centímetros, más o menos. Ay, una cuarta y media. Una cuarta y media, según la situación. Dos terromes cabeza afuera, ¿eh? Dos terromes bomberos asomados. No, un poquito más asomados. Dos terromes bomberos con bufanda asomados. Sí, algo así. Uy, pero... Y un problema, po. Porque cuando era cabro, por ejemplo, a mí siempre me gustaron mayores. Y llegó un punto en que una persona, yo cachaba y no me aguantaban mucho, po. Entonces, pucha, fue alguien que fue súper sincero en el hijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que lo tení muy grande y lo es un hijo. Entonces, como yo no ando mirando por ahí, ¿cachai? Y no sé cómo es la verdad o la realidad entre los chilenos. Puta, hermano, después me di cuenta que sí, po. Que no me la aguantaban. Espérate, espérate. Tú, en un minuto, no sé, pues fuiste creciendo y dijiste, guau, aquí, compadre, aquí me las traigo, Peter. Y andabas aquí, te andáis paseando. Y de repente las locas te empezaban a decir, no, estáis locos, yo no. Exacto. Yo a esa micro no me subo, esa no me deja en la casa, papi. Exacto. Por ejemplo, yo no cachaba porque había un momento en que estaba un metro atrás, ¿eh? Ves, eso, corría en mi mano y toda la opción. Y cuando llegaban ahí, puta, como que se asustaban, po. Te manoteaban el ganso y decían, chuu, parecía avestruya, no era ganso, era avestruya. Sí, puta, y yo cachaba de que era muy, el patrón se estaba revirtiendo mucho, muy seguido, y puta, que me incomodaba, porque yo pensaba que yo era el problema, que no sé, por el aliento, no sé, por dar besos feos, fome, no sé, por agarrar a más. Qué sé yo, po, viejo, pero llegó un momento en que fue tan respirativo que eso haces un problema, po. Claro. ¿Cachai o no? Porque al final, después, cuando una persona viene y me dice, no, mi hijo, mi hijo, mi blao, es que nadie te la va a aguantar, pune, hijo. Es exacto, no sé, la veía. Espérate, ¿nunca habíais podido incursionar, digamos, así? O sea, sí, pero más que nada, pucha, era como cuando se atrevían, pucha, lo hacían como el ki de repente, o sea, como, ah, un ratito, o un poco más de la punta, y de ahí, nada más, yo buscaba y estaba y no pasaba nada, pues no me lo aguantaban, po. ¿Cachai o no? A veces lo veían y me decían, no, 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 dejemos hasta aquí. ¿En serio? Espérate, hay veces que estabais ahí, llegabais al momento en que se iba a poner bueno, y los hagáis y decían, no, estáis locos, rehusaban ahí mismo. Exacto, porque me decían, no, no sé, po, cachai, tomémoslo, veamos peli, no sé, conversé, juguémoso, cachai, pero, pero no. Claro. Es el tiempo. No, pues es que no, es que no, porque claro, es que ahí sí que no. Y ese es un problema, porque al final a la larga encontrarse alguien que te aguante. Espérate, perdona, perdona, pero en tu vida, hablando el problema seriamente, ¿nunca has podido incursionar tranquilamente, libremente, digamos, a todo ritmo, lo que se llama, a todo vapor? Un par de veces, pero tuve que ponerle tope, po. Ah, ese día es irte con un ñible, boludo. Exacto, po, cachai, tuve que ponerle así como un tope, cachai, ahí, o una toalla. Como una, como aquí te enrollas y una toalla, ¿qué te ponías, qué te ponías de tope? Una toalla, po, una bufanda ahí. Una bufanda, oh, no te puedo creer. Sí, es que lo que hace que ahora me río, pero de los nervios, o sea, es que de verdad es complicado, porque, por ejemplo, una vuelta y estábamos de lo mejor, de lo mejor, y puta, la toalla se salió, po, y yo estaba más expulsivo, hasta ahí no más que hola, po. No, claro, se le salió la toalla y la loca, se le salieron los ojos, la otra vuelta, po, loco. Sí, de ahí no quiso más, pum. Oh, la cagaste ya, chao, fuera. Exacto, sí, como... Incointus interruptus, interruptus. Fue, fue como un, eh, el error tipo dos. El error tipo dos es que todo lo haces bien, pero te sale mal. Claro. Cachayo, ¿no? Espérate, pero ya, si te ponía un ñible ya, pero después yo supongo que con los años, si ya tenís cuarenta peras, ya aprendiste que el tope había que andar con un tope, digamos, en el sentido de tener algo más preparado que una toalla que andáis ahí trayéndolo, ¿sí? Exacto, obvio, el tema, el tema, por un pique, pasa por la situación siguiente, que aunque uno diga que, pucha, que puede haber tope y toda la cuestión, no todas se atreven, pues sí, es grueso. Ah, además, no, no es, no es solo lo largo. Exacto, como... Si tú tuvieras que decirnos, como estamos en radio, no hay imagen aquí, si tú lo veí y tú de repente decís, ah, esa va, tengo yo, ¿quién nos podrías decir qué es? Para que todos nos ubiquemos más o menos en las dimensiones, en el sistema. Pucha, como dos dedos y medio, poquito más. No, no sé, ¿qué se parece? No tengo idea, pues, loco, no sé, un pepino, una erengena, no tengo idea, pues, no hay... Pucha, ¿a un tarro de café, chico? ¿Cómo un tarro de café? ¿A un tarro de café, chico, pero de ancho? ¿Una lata de cerveza de ancho? ¿Una lata de cerveza? No, más chico. A mí, hay unas latas, hay unas latas de uno, de uno, ¿cómo se llama? De uno espumante, que son como angostas, que son más angostas que de la lata normal de bebida, más o menos así como de cero sol. ¿Como unas latas de energética? Exacto. ¿Ese ancho? Sí, sí, de hecho, no ocupo, no ocupo ropa interior, todo lo mismo. ¿Cómo? Por eso, el tema es que, por ejemplo, el problema, uno de los... O sea, más que nada, la cuestión como es, como el nombre lo dice, cacho, como es pura sangre. Pucha, muertos, así como ya descansando, son como 15 aproximados, ¿cachai? Pero cuando se activa, puta, agarra vuelo, y ahí se me arrancan, ¿cachai, o no? Entonces, como es de pura sangre, pasa el viola así, normal, pues. Entonces, cuando reaccionan, amigo, pucha, ni los slip, ni los boxes, nada, no, 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 no aguanto, que duele, po. Ah. Pero tengo que andar sin sacuncillos, sin ropa interior, po. Si no, te le dobla, te le dobla, te le dobla la, te le dobla la gualeta, po, loco, claro. Sí, y siempre tengo que andar con buzo, ropa ancha, porque si ando con jeans, pucha, y ya sin ropa interior, se me, se me, se me pone medio travieso, y se pone como en, entre las comesuras del jeans, po, ni se nota, po, y se me ha hecho lleno y es fome, po. Entonces, a la larga, me está trayendo un problema, porque es pura, pura, pura manito. Ya, pero espérate, 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 pero ¿hay tenido alguna pareja alguna vez? Mira, o sea, más que nada, sí, pololeo y todo el teo, y cuando, o sea, le toco el tema para, para que sepa. No, cuando te tocan el tema, digamos. Más que tú, tocar el tema cuando la loca toca el tema, por loco, ¿qué? Sí, hay, hay, hay. Tenía que mirar, mejor, ah, está el baño, ah, al fondo a la derecha, ah, voy a mear desde acá nomás, dijo Lorz. Sí, por lo tanto. Ah, perfecto, yo veo de acá. Así que, ¿qué es miedo de más lejos? El tema es que, por ejemplo, una vuelta estaba trabajada en la construcción, po. ¿Cachai? Y, puta, había, en ese tiempo, en ese entonces había, nos duchábamos como cinco, cinco y media, ya un momento entrábamos, y en un momento, puta, cuando yo entraba, se ponían de espalda, po. ¿Cachai? Yo no, me goleaban todo el rato, pero me molestaban todo el rato. Ah, ¿por qué te duchabas ahí frente a todos los tontos ahí? Sí, pues, sí. Primera yo salía con la cuestión y cuando cachaban cómo estaba la licera, no, pues, era hasta incómodo, po. Claro, se te caía, se te caía el jabón, papi, y no te lo levantaba nadie a vos, po, weón. Sí, y ese es un problema, po, porque tanto que bombea el garzo, ¿cachai? Como palo, po. Yo le he dado un chachazo al garzo y suenan como si fuera un chachazo, po. O sea, o sea, vos podés clavar un clavo con el tonto. Puta, una vuelta, yo quería saber hasta dónde podía tener el índice de dolor, ¿cachai? Y puta, y golpeado varias cosas y suenan, po. Una tachuela y clavado, digamos. Pero ¿hay cachado que antes existían los tontogomas? Los tontogomas, como un tontogoma, como un tontogoma. Puta, es literal, po. Claro. A veces yo me río de toda la situación, pero es fome, po. No calcula, yo no puedo. Pero entonces vos tenís que, es que sabés lo que pasa, que vos tenís como un PVC de 40, más o menos, para hacer la idea. Por ahí, un poquito menos, así de, 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 alche, más o menos. ¿32? ¿32? ¿Hay 25, 32 y 40? Un poquito menos de 40. Es como una, es como una lata de, 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 de Red Bull, cachai, de, 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 de grosor, de diámetro. Un poquito menos, diríamos. Y de 24, mami, de Nil, claro, de Nil. A veces me, a veces un poco más, según la calentura, Rubi. Sí, claro, porque el órgano, claro, si no siempre se va a dar igual, ya sabemos. Oye, qué. Sí, sí. Oye, espérate, y ahora, perdona, pero ahora, ¿hace cuánto más o menos que, cuál fue la última espantada que se te pegaron? Hace ocho meses. ¿Qué? ¿Qué pasó? Puta, estábamos en lo mejor. Y... Puta, siempre llegamos a lo mismo, con clavos uno, besitos, con la conversa, después unos par de toqueteos y... Y se espantan por un... Espérate, pero tú no le podís decir antes, oye, comadre, es ahí que ten cuidado que el ganso es una avestruz, no le tiráis nada. Sí, obviamente que dentro de las conversaciones, por ejemplo, pucha, uno les dice, o les comenta, y a veces no creen, pues. Te dicen, ¡ay, ya! Y te dicen, ¡ay, ya! Exacto, eso mismo, ya, sí, eso dicen todos, que la cuestión, ¿por qué eres tan básico? Le digo, puta, si no es que sea básico, si hay un problema que yo tengo. Entonces, cuando me dicen, ya, a ver, deja ver, puta, le mando una selfie, ¿cachai, puta? Me dicen, no, pa' que me dicen, no. No. Ni las venezolanas han atribuido. Espérate, pero vos, por ejemplo, no sé, porque yo me acuerdo alguna vez en este programa pasó, llamó a una persona que tenía tu problema, y como que fue un tema, y no sé qué, y llamó a una chiquilla que dijo, yo, yo soy culo con este. ¿Vos no podés incursionar, lo que te quiero decir? ¿Vos no tenés dónde? No tengo dónde, o sea, no hay nadie que se quiera atrever. No te puedo creer. Oye, pero no te puedo creer, güey. Sí, pero si llevo más o menos, por ejemplo, eh, la gente puede pensar, o quizás tú, sí, puta, es difícil creerlo, sí, pero es una realidad. No, pero si yo te creo, ¿cómo no te voy a creer si te estoy creyendo? Pues, papi, ya no sea básico. Lo que te quiero decir es, a esta altura ya tenía el rollo que empezáis a conocer una mina y voy a decir, puta, ¿va qué? Si se va a espantar. ¿Para qué? Si se va a espantar. Exacto, ¿pa' qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué todo el tema? Y cuando sale la situación, puta, no sé, pues me dicen ahorita y rica vos, no sé, pues ves ahí rico, toques rico, toda la cuestión, pero llega el momento de, ¿cachai? Y, puta, imagínate, cuando voy a la piscina, hace varios años ya no voy a la piscina, porque ahora la gran mayoría de los shorts, por lo menos antes uno se hacía un short de estos usos de algodón, ahora no, pues tiene que ser un cierto tipo de short. Entonces el short se te pegan a tiempo. Entonces la cuestión a veces está ahí, ¿cómo? Ya está ahí, ¿no? Una vuelta fui un puta a una piscina y un tipo viene y me dice, oye, ¿cómo se te ocurre? Hay niños, ¿por qué está yendo a los niños? ¿Qué se te pone a...? ¡Ah! Te empiezan a verla, va, y te dicen, oye, loco, chipar a la mano, que te andáis paseando con la... Exacto, una vuelta un tipo pensaba que, no sé, porque yo estaba en la piscina del niño, porque estaba viendo a mi hija, pensaba que yo me estaba calentando con los niños, po, hasta lo básico que se ha podido llegar con este tema, po. ¿Y qué le decíais vos, oye, Juan, si la tengo grande? No, que no hay que andar explicándole a todos. No, no, viejo, le decía, pero, decía, viejo, yo estoy viendo a mi hija que está ahí todo el tema y, puta, ¿qué querés que haga, por loco? Si es así, po, viejo. Es así, es normal. ¡Oh! ¡Órale, papi, no, no, no! No diga la palabra normal, porque en su caso no, amigo. Puta, para mí es normal, porro. ¡No, no, 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 no! Ah, pero vos, sí, es un problema. ¿Y en la prostitución no has encontrado algún agujerillo generoso por la módica suma? No, han sido puros hombres, no, a quienes me han llamado para... ¡Ah! ¡El varón te le atreve! Exacto, entonces yo no soy de ese estilo, po. A mí me gustan las minas, po, viejo. Me gustan... Y, puta, a veces de repente sí hemos intentado de que, como dice el bicho, la puntita no va, pero, puta, de repente me entra el diablo y se me pasan todos con la mano y ahí cago. Claro. ¿Cachayo, no? Sí. Entonces, igual no con cualquiera de estas cosas se puede contar, po. Porque primero las minas te dicen... ¿Y qué te dijo el doctor aparte de...? Oye, espérate, el doctor, cuando fuiste al doctor a decirle que tenía un problema, ¿no te dijo nada más? Aparte de que... ¿Vos estáis bendecidos? No, pues a mí dijo que era normal, que estaba funcionando normal, que lo bueno que no es de carne, sino que es de sangre, ¿cachayo, no? Porque el de grande, o sea, el de carne siempre se mantiene en cierto porte, ¿no, po? ¿Cachayo? Pero el tema del de sangre es que se bombea mucho y el tema es que no tiene mayor problema, porque dormido se puede ver bien dormido, ¿cachayo? En ese aspecto... ¿No encuentro terrible, papito? ¿Te estáis perdiendo una parte de la vida? Sí, po, porque yo digo, puta, me encantaría tener, no sé, por lo menos 17, 18, 20, o un poco más delgado, qué sé yo, no sé, po. Con 17 yo sería feliz, po. Claro. Y uno, ¿qué sacáis con cerco? No sé, po, que tengáis rigor, no sé, seis un poco guapos, quizás, no sé. Pero espérate, mira, nosotros estamos en el llamado, estamos en vivo y en espontáneo y están llamando todas las chiquillas de, ¡ay, que ya, que tiene el número, que tiene el número, que lo diga, que lo diga! Pero claro, es lo que te pasa a ti, ¡ah, que tanto! Pero una vez con el, le mostráis en la cara el monstruo... Sí, po. Obvio, po. Claro, debe ser, es que sí, 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 claro, terrible de eso. Una de las historias súper, súper cuadrilla, que fue de una vuelta por Facebook, me agregó una mina, y me dijo, y me mandó un mensaje, me dijo, ¿sabes qué? Puta, aquí te ves rico en la foto, mi hijo, y se te ve lo más rico que me gusta. Puta, y dije, yo, que ya vamos a empezar con eso a mí mismo. Y puta, le comenté... ¡Oh, se halla, rojo! ¡Oh, se halla, rojo! Exacto, po, ¿cachai? Y cuando le conté y no me creía, bueno, pasó lo mismo, y bueno, la misma historia siempre, ¿cachai? Lo mismo que le he estado contando. Y... no sacó nada, po. Una vuelta me tiré al gimnasio, ¿cachai? Y toda la cuestión para poder eliminar el estrés, ¿cachai? Y energía, y todas las ondas, que al final, ¿qué se cae con estar con pura mano todo el rato? Ah, y espérate, y hace ocho meses tuviste la última desilusión, y hace ocho meses que naga la perinaca. Exacto, po, porque no me la aguantaron, po. Y la última vez, hace ocho meses, no te la aguantaron, y de ahí para allá, Manuela Palma, viva de brujo. Todo el rato. Exacto, po, todo el rato. Y aparte... Oye, pero me tenía angustiado, bueno, oye. Sí, porque imagínate, po, por ejemplo, está bien, un hombre cuánto se puede manotear, una vez a la semana, dos veces a la semana, pero puta, yo le estoy aplicando todos los días, po, a veces, dos veces en el día. Oye, tení el brazo, tenís que tener buen brazo, Chino Río, pa' esa buena, claro. Tenís que tener buena muñeca, muñequita, muñeca brava, vale, hasta Luis Lima te cantó muñequita, loco, no, la cagó, po. Entonces, en pocas palabras, Rumpi, sé que este es un tema pa' mí, ¿cachai? ¿O no? Para mí, realmente es un tema, porque por ejemplo, si alguien, no sé, pues dijera, ya, yo te la hago, démosle, yo me la aguanto, ¿ok? Démosle, sin contar a alguien que me la aguanto siempre, y es fenomenal. Puta, rico sería, ojo. Es que mira, mira Es que, ¿sabís lo que pasa? Ni me daba que iba a ser infiel, por No, si que infiel Si no tenís con quién ser fiel, tampoco Obvio, por ¿Cómo vaya a ser infiel si no tenís fidelidad posible? Obvio, por Difícil, por Si no encontrá una, vaya a encontrar dos Imagínate Lo que, mira Nosotros somos un programa generoso, usted sabe Nosotros teníamos una antigua sección ahí empolvada en el fondo, en el fondo del cajón de los recuerdos Que se llama El que quiere celeste Y le cueste Exactamente 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 Tú quieres desempolvar aquella linda sección de este programa, El que quiere celeste Y le cueste, obvio ¿Querís? Sí Mira, yo te la voy a contar cómo era el sistema, pero hay una sola manera que es esta Ya Porque te tiene que costar, por papi, aquí no estamos en la onda cibernética de no, que vaya a tirar un teléfono, que no Esta web es presencial Ya Presencial Presencial Ok Entonces, ¿en qué ciudad está usted? ¿En qué ciudad está usted? ¿En qué ciudad? En Santiago Usted está en la capital del fondo de la injusticia Exacto El fondo de la injusticia Exacto ¿Por qué sector se mueve usted así más o menos, así para entender, así más o menos? ¿Cómo? ¿Dónde te queda cómodo si yo te dijera, ya loco, tenés que ir a pararte ahí a tal hora? Eh, Santiago Centro ¿Santiago Centro? ¿Dónde puede ser? ¿Dónde? ¿Puede ser, por ejemplo, en Providencia con Manuel Monto? No, eso, bueno, es Santiago Centro, por loco Oye, que tenés bueno el GPS, papi Oye, vas a hacerle un GPS al tonto, güey No, oye, hoy te deberíamos poner a vos arriba el plinto ahí en la Plaza Dignidad Tonto, te vamos a ponerte vos, güey Ya que no haya quien poner ahí arriba, te vamos a ponerte a vos, güey ¡Oye! ¡Lleva el pueblo para arriba el plinto! Tendría que ser, perdón, el Providencia ahí en Manuel Monto con Averiana Providencia No, pues que ahí no hay ni una, no, pues cómo vamos a hacerlo ahí, al lado de las radios No, ahí, espérate, no, pues hagamos un lugar más choro, por loco, un lugar donde Donde pase alguna cosa, algún sistema ya, pero por ahí no tengo idea, pues así, ahí está Ahí abajo hay un parquecito vos, ¿cómo se llama? Ahí donde llega Leodoro Yañe Ahí hay un parque donde hay como una cosa, ahí hay una cosa de la aviación ¿Ha visto ahí una cosa de la aviación? Sí Hay un monumento a la aviación Puede ser ahí ¿Cachayo, no? Ahí en un parquecito Sí ¿Usted estaría dispuesto a revivir nuestra querida sección? ¡El que quiere celeste! ¡El que quiere celeste! ¡No te cueste! ¿Vos te irías a parar ahí y las chiquillas que quieran ir? Sí, pues ¿por qué no? ¡Oye, te voy a estar desesperado, loco! No, desesperado, pero a ver qué onda, porque por ejemplo, muchas chicas pueden decir No, yo sí, 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 pero llega el momento y no No hay que estar desesperados, al final más que nada estoy contando de que los tipos que digan que la tienen grande o se jactan de esa cuestión Al final no saben qué problema traigo ¡Ya, espérate! ¿Cuándo podí ir? ¿Hoy día tiene que ser? Hoy día, hoy día tengo que estar en la universidad a las 7 ¿Y son las 3.32? Sí, pero estoy en la oficina Ah, bueno, entonces hoy día no podís, po No, tendría que ser como por ejemplo, no sé, un día el... mañana, vamos a ver cómo lo podemos hacer hoy día después de la universidad, po No, pero no va a ir en la noche, de noche todos los gatos son negros, po Ah, verdad, po Sí, pero de noche todos los gatos son negros De verdad, de verdad, tendría que ser el día lunes, como en esa plaza donde está la aviación, como las 6 y media de la tarde No, mañana sábado, mañana sábado y te llamamos el lunes, por loco Mañana sábado tengo un matrimonio ¿Pues está quieto? Tengo un carrete mañana y tengo que viajar, po Entonces tengo que viajar muy temprano ¿Y el lunes lo hacemos a qué hora, po Y el lunes? A las 6 y media de la tarde Ya, no, pero ¿sabes qué? Mira, te vamos a llamar el lunes y vamos a planear el que quieres el este Porque de aquí para allá hasta a mí se me olvida el lunes Yo no sé si estoy vivo para el lunes, po No, papá, le estoy dándole mi palabra, po No, sí, yo sé, pero tenemos que recordarlo ¿Te parece si te llamamos el lunes como a esta hora? Dale, no hay ningún problema Solo para piénsalo bien, porque va a haber mucha gente ahí que te va a querer ver, conocer Y vamos a tener que planear, yo voy a planear alguna táctica para que te reconozcan cuál es Porque van a haber otros monos que van a decir a que las están regalando Entonces, entiéndeme, po Exacto, no hay ningún problema Si por lo menos van a haber algo que te pueda decir que me van a poder ubicar rápido ¿Cómo qué? No, pues no hay andar con la agua afuera, por loco, no No, no, no la saqué ¡No la saqué en el parque, po, papi! ¡Oy! ¡Oy, te voy a la querer sacar en el parque, po No, 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 eso no Todos se van a dar cuenta, pero no, no es la idea, po Claro, ustedes van a llamar al SAC Van a llamar al SAC ¡Oy, escabó la culera! ¡Escabó la culera! ¡Oy! ¡Zoológico metropolitano! ¡Zoológico! ¡Cabó la culera! Oye, oye, Rupi, eso es lo otro, po Ya que estás hablando algo importante Yo ya, ya, es rara vez que hubo belliz, po Porque, ¿gachai, el cierre es pura incómodo, po No, si vos, no, si Entendemos tu problema, señor Llego a, llego a, 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 a dimensionar el mega problema Vos lo sacáis y para guardarlo Lo tenís que enrollar como rollo confort, po Así, claro No, no, si ando contigo Tengo que andar bajando el cierre Tengo que bajarme todo el pantalón, po ¿Cachai? Para ir al baño Incómodo, po No puedo orinar en un En un orinario de pie Que están en un baño público, no puedo ¿Por qué? Porque te tocan Porque mira, po No, porque te llega Te, te, te tocan la agua esa Desde que cloro Tocáis la pastilla de cloro, po Sí, porque tengo que alejarme un poco Y ahí, y me falta el mirón, po Ah, te tenís que alejar, po Sí, porque tengo que alejarme un poco Por si no me topa con el, con el Ah, con la loza, qué asco, po No, claro Ah, no, claro Ya, mira, se ahí que haga La vamos a hacer corta Te vamos a llamar el lunes Va a fijar un lugar, una hora Piensa si querí El que quiere celeste Pero yo estoy dispuesto a revivir Aquella mítica sección El que quiere celeste Dale, no hay problema Pues el lunes como a esta hora ya va Tenís que decir que le cueste, po Juan, tenís que decir que le cueste, po Espérate, 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 espérate Dale Espérate, espérate Vamos a hacerlo como improvisando Yo estaría dispuesto a revivir Aquella mítica sección de este programa El que quiere celeste Que le cueste Que le cueste Ya, entonces mira El lunes vamos a Te vamos a llamar celestoso Y vamos a tratar de De ayudarte en tu problema Porque lo encuentro terrible Así que nada, estate atento El lunes te vamos a ponerte un tema Esto es Hay que darle de comer al ganso Ya pues Chiquillas Chiquillos Hasta aquí llegamos entonces Con este chacotero sentimental Muchas gracias a ustedes Gracias por la comprensión Por lo dicho Por lo guardado Y por lo vacilado Nos escuchamos Buenas tardes Termina las atenciones En el consultorio popular De la número uno El Rumpi El psicólogo del pueblo Usó la oreja Terapió y recetó canciones Con estrella verde A todos los que abrieron su corazón Y le contaron sus secretos en Chacotero El chacotero sentimental De la corazón 101.3 Radio Corazón La más querida de Chile Chacotero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!